que está en contacto con este espacio pues me acaba de mandar un videíto y su foto, así que mira que es cierto que estoy, como cada día antes de salir, pues primero el tipo se insorta el tipo conoce el sistema, que no le diga que diga, que yo te vi no, no, no caco a caco con Emil Peralta serio, te calentaste con Roberto, o sea, va a tener tú que llamarlo caco a caco para retractarte de los discos no, no, no va a tener que llamarlo va a tener que llamarlo, va a tener que llamarlo para decirle, Roberto, mira no fue eso lo que quería decir miren muchachos la liga todavía no lo ha hecho oficial hablaban otras, las cámaras con respecto a los jugadores del equipo del ISEI que han dado positivos, que no solo del ISEI hay varios equipos más y los que vienen hay cinco jugadores involucrados todavía no es oficial la liga no lo ha dado pero han mencionado nombres es algo extraño porque la liga es la primera que debe dar oficializar cuáles son los jugadores que están positivos de ambos equipos pero ahora solamente han mencionado a César Valdés Wellington Castillo Sandy León Carlos Franco y Yacela Tunas son los únicos que han anunciado que en los pasillos se podría decir porque no es oficial oficial cuando la liga lo diga y hay jugadores de otros equipos que han dado positivos tanto como empleados y jugadores vamos a esperar qué pasa pero me extraña que no me gustó que fue el ISEI primero los personajes no me gustó que fue el ISEI primero que ya va a salir va a salir de ese proceso para cuando las cosas se pongan buenas tú sabes Ariel aclara eso porque aquí el experto en deporte eres tú ese venenito no entiendo te sorprende que César Valdés explícame eso tú sabes por eso recuperame tengo miedo que César Valdés que son los primeros que anuncian que están positivos porque en grandes ligas cuando tú te enfrentas a un equipo te iba a enfrentar a un equipo que daba positivo tú no jugabas ese partido lo aislaban ese partido era por puesto entonces se sigue jugando igual entonces ahora lo que sale positivo son los principales del equipo del ISEI quizá ya fin de semana vamos a jugar hoy ellos vienen a San Brasil con Macorís el equipo del ISEI y tú preguntas ¿estaban aislados todos? y es fácil es correcto entonces van entonces van a venir ¿qué van a venir? los demás equipos y acuérdate pero esa foto lo dice todo mira la celebración del juego así es mira ¿cómo va a ser la temporada? es muy corta la temporada es corta pero vamos a esperar a ver qué pasa esperemos que la liga ya oficialice eso y que anuncien la realidad de la situación que hay en el béisbol ¿cuántas cuántas cuántas mascarillas hay en ese grupo que se supone se supone que al momento de terminar el partido esos que están en el dogado que salen a celebrar que tienen todo su derecho a disfrutar a celebrar el triunfo pueden poner su mascarilla y salir a celebrar cuando cuando en el juego decisivo del equipo en la serie mundial de Tampa y el equipo de los Dodgers ¿se acuerdan que el jugador sacaron en el octavo cuando hablaban de esos temas que la liga tenía que ser rápida funcional con estos tipos de casos para que no sucedan situaciones así como esta que van a estar anunciando que todo el mundo lo sabe pero la liga todavía no lo pone oficial yo vi un tweet de este muchacho de Gómez ¿cómo se llama? Carlos Gómez que él dice una información fidedigna pero no es oficial él la tiene y la da pero como tú dices el organismo que debe dar esa información de manera oficial se llama Lidón que es la liga dominicana y ahorita decíamos con respecto comentaba Sergio que la real burbuja debe ser supervisada supervisada por la liga dominicana de béisbol ¿entiendes? porque lo que te digo por ejemplo tú decías ahorita que el escogido tiene su propia burbuja correcto las de él pero el escogido viene para acá va a Santiago va a San Pedro para la Román ¿entiendes? incluso incluso con el escogido en el juego que tuvieron aquí en San Francisco de Macorís en el estadio Julián Javier no vino nadie solamente vino el seguridad y el chofer ni un fanático ni un gerente ni el gerente vino con el equipo claro ellos tienen una burbuja entre ellos porque y otra cosa en el caso del escogido eso no nos sorprende a nadie porque el escogido en los últimos años ha exhibido un comportamiento y un manejo así es oye una cosa al más alto nivel en todo en la publicidad en el manejo al estilo de los Rojas Salón así es gente disciplinada de que llegaron los halos ahí Moisés y esa gente la disciplina en el escogido cambió mira ayer los gigantes del Cibao anunciaron su próximo refuerzo que se estará integrando la próxima semana a Dubel Herrera o Dubel Herrera que es un tipo grandes ligas que tiene cinco años en grandes ligas con el equipo de Filadelfia y este tipo si está en condiciones viene a dar palo aquí a esta liga porque un tipo da 12 cuadrangulares promedia 12 cuadrangulares por temporada en grandes ligas no estamos hablando ni de triple A ni liga menores como nos venden esos peloteros este tipo de grandes ligas ahora que hay que esperar a ver si está en condiciones está ready para venir a resolver con los gigantes que era lo que hablábamos ayer también que necesitan un tipo de desrespeto un tipo de que cuando llegue a ese cajón de bateo te diga bueno hay una situación porque usted tiene a Peguero tiene a Juan Francisco tiene a Willy tiene un equipo tiene a Rona Guzmán a Siri porque ellos son un campal de relevo intermedio llegan dos lanzadores llegan dos lanzadores también según tengo entendido según Fuentes vamos a esperar que ya lo mencione el equipo es Juan Francisco Juan Francisco y Joanette fueron electos peloteros estrella de la semana para dolor de Víctor para dolor de Víctor que dijo que era un muerto que le mandaron un muerto para allá yo soy de los gigantes Ariel yo soy gigante no entiendo cuál es otra mira los números mira los números de Juan Francisco que bateando 200 con 4 hits 3 dobles 6 remolcadas 7 bases por bola a ver si te huele cierto Víctor también porque yo soy un tipo de caula como se dice en los deportes a mí no me gusta esos peloteros que empiezan en la primera semana en la pelota dominicana de que ganan sus jugadores de la semana que más de la liga que después de la segunda semana los gigantes son buenos en eso de por vida los gigantes Ariel ajuste esa cábala porque por Juan Francisco tenemos dos partidos ganados y hay que comenzar ganando esto es una temporada corta estamos claros de eso no dudamos de eso pero lo que quiero decirte es que se mantenga firme bateando que no me venga a sorprender ahora estos primeros turnos y esto que se mantenga porque así pasó con Ramón Torres que mató la liga que tú decías bueno este es el tipo el final y cuando la liga iba por mitad el bate no lo podía levantar pero tú sabes que eso es normal tú sabes que eso es normal tú dijiste tú dijiste el jueves pasado creo que fue lo que pasó y de Vitor recuérdate que la liga está comenzando cuando el picheo conoce a Juan Francisco se va a ponchar mucho y está pasando eso ahora eso es normal yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con ustedes pues hay por qué porque a Juan Francisco no es un pelotero nuevo Juan Francisco lo conoce todo el mundo y sabe todos los pinches de aquí saben a donde Juan Francisco es débil es peligroso pero si te pone a ver los números bateando solamente 200 cuando tú ves que un pelotero está bateando 200 que fácilmente un juego se va de 3-0 y termine en 1-85 tú dirás un pelotero bateando 1-85 aunque de 200 honrones no es el pelotero es imputado está por debajo bien en la burbuja señores hay una situación con el equipo de Canadá mira esos países se respetan no estará no estará Canadá no estará participando en la burbuja que se estará jugando en Punta Cana por motivo del COVID-19 ellos no estarán haciendo el viaje a la República Dominicana fue prohibido solamente estarán jugando tres equipos tanto República Dominicana que son los anfitriones yo conozco a ese señor que está ahí en esa foto Ariel uno de los mejores dirigentes del paraíso está posicionado ahí amigo mío amigo mío amigo mío nuestro nuestro David Díaz está ahí posicionado como el primer asistente de Melvin López para esta ventana que se estará jugando y no está donde está Melvin López porque él mismo dijo que no es su tiempo no es su tiempo así es solamente estará Islas Vígenes Cuba y República Dominicana solamente los que estarán participando aquí en este en esta burbuja en Punta Cana como siempre agradecer los juegos de hoy perdón los juegos de hoy no me va a decir los juegos de hoy donde las estrellas estarán visitando los leones y el Icet estarán visitando los gigantes del Cibao águilas y toros ahí está el standee de todas las posiciones en el torneo invernal de la República Dominicana agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel que es la tienda más completa